Iván Valenzuela, conductor de Tele13 Radio, analiza las claves del día. Clave 1 Esta mañana en Tele13 Radio, el embajador de Ucrania en Chile calificó como un criminal de guerra al presidente ruso Vladimir Putin. El diplomático Yuri Yudin, quien estaba en Kiev al momento del inicio de la invasión de Rusia, calificó como una mañana terrible el despertar de ese 24 de febrero de 2022 e indicó que espera que el líder del Kremlin pueda ser enjuiciado por los crímenes una vez que termine la guerra. Por la muerte del líder opositor Alexei Navalny, indicó que el hecho solo revela el carácter genocida de Putin. En otra arista, el embajador de Ucrania en Chile valoró el apoyo que les ha entregado en diversas instancias el gobierno del presidente Gabriel Boric e indicó que no ven, como una gran tragedia, el eventual regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Clave 2 Como un secuestro atípico, indaga la Fiscalía el caso del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Según publica el Mercurio, los hechos no se pueden encasillar en un delito extorsivo porque aún no se solicita un rescate a la familia. Los investigadores reconstruyen la ruta de más de 10 automóviles que transitaron la madrugada del secuestro por la autopista Costanera Norte y la PDI revisa el destino de 33 militares venezolanos que fueron sancionados en su país, según una lista publicada en enero por el Ministerio Público del Poder Popular para la Defensa. El gobierno se creyó por este hecho y confirmó que mantiene contacto con Caracas en todos los niveles, sumado a la gestión que realiza el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, con el viceministro para las Américas de la Cancillería Venezolana. Clave 3 El artista mexicano Peso Pluma canceló su participación en el próximo Festival de la Canción de Viña del Mar, será reemplazado por el argentino Trueno. El cantante finalmente no hará su show programado para el viernes 1 de marzo en la última jornada del certamen. La oficina del mexicano informó que, por razones personales, el artista canceló toda su gira por Latinoamérica, incluyendo sus presentaciones en Perú y Paraguay. El hecho generó reacción incluso en el mundo político, que había cuestionado las letras de las canciones del artista. La jornada de clausura de Viña del Mar abrirá entonces con María Becerra, y en reemplazo del mexicano ya se confirmó al rapero y cantante argentino Trueno. Fueron las claves del día con Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio.